Impresión Como ahí es la gente y no la agarra pa' diablo Agarrala vos Agarrala Henry Dale, dale, dale Es diferente que usted hable que la puede agarrar Viejo, hay que respetar el nombre de la pisa No importa que la agarre Es que quiere que la agarre la Wendy La Wendy que la agarre de la mano La amiga está en los pobres momentos Wendy Qué rara la risa va Como sin ganas Ya, ya, ya me sentí un chibolero Venanzo adentro, qué afortunado soy Piernas premium Eso no viene todos los días Ya va llegando Eso no déjase la picha Ahí va, ahí va Ay, ya casi Dale Es que ya la costumbre Y es grita Cómo te fue noche Queremos escuchar Cállense, cállense Ahora va más abajo Hoy vamos abajo Un pojito Así que está caliente Quiero ver No quiere omitarle a la gente Hace tiempos Qué chulada La hace bien Másima que no son mi amiga Antoja Antoja un poquito No hombre, ya, ya, ya Me lo está destrabando Oiga 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 Antoja un poquito Está sudando Oiga 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 A mí del dedo Creo que me voy a destrabando Venanzo Ese ceñido Lo tengo en la cámara Ya Ay, Bessie Es que me lleno Todos nos callamos Ya, ya, ya Es que debemos escuchar Como yo la fresa Ajá Sáquenle un pujido ahí, ven Sáquenle un pujidito En el cuarto En el cuarto En el hombre En la espalda Le va a dar pujidito Allí Un pujidito ahí, ven Uno, dos, tres No, yo no Creo que ya estuvo Sí, ya se lo quito Ya se lo quito Uno, dos, tres Ya Ay, ay, sí Ay, ay, sí Ay, sí Ay, sí Cuidado que yo me voy a decir No me voy a ir a pular Eso es Uy 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 Vento, Vento Cuánto ya hay Las platas Y por qué solo las amen Ahorita trajeron, mi amor Mándame cinco Solo la letra amen Si no es todas las bichas Oigan, hilo Uy, va con la otra Vamos a ver Oigan, los miltas de hilo No, 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 no ¿Qué? ¿Qué? Esta y esta ¿Qué? ¿La preciosa? Sí, todas Decirla a y la u No, usted no Como que es la escuela Como Ay, madre Como sin gracia Como la fuerza Ven que le enseña eso Ahí viene el nudo Ahí viene el nudo Ahí va el nudo Ahí va el nudo Ahí va el nudo Ahí va el fugido Ahí va el fugido Ahí va el fugido Ahí va el fugido Ahí va el nudo Qué bonito Mira, mira, mira Le voy a lavar a lavar alul Y le vuelva lavar alul Aú Aú Ey, picho Paguemos de más Ven, no, paquete No, 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 no No, 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 no No, 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 no Saquemos la cartera Yo le voy a ir Aú 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 en vez de pagarme a mí por cuánto por un rico dólar hay que ser entusiasmados yo veo que están de gratis, no aprovechan oye Emerson, vos sos mi amigo aquí no vos vos sos amigo y Emerson, los ojitos como le quedaron a la gente es que están chivos los míos eso que me gustó uy, mira el pelo esta es nuestra olla ya voy a traspasar a Chugard ya sudé, ya sudé todo lo que no sudé ahora en la mañana a acabar lo que te faltó ¿lo oíste? no como tiene así, ya le voy a hacer pasado a Chugard ya voy a pasar a Chugard ay no como que con la dor me pasa me pasa que bonita piste como que con la dor me pasa tiene buen lomo bien bien la espalda la espalda la espalda para el estrés falta la espalda la espalda la espalda la espalda si, 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 si Hacerte el pelo así como para un lado Hacerte una cola de caballo Ahora sí, te van a trabar todos los nudos del estrés En el otro lado también Papi, cierre la boca Estoy practicando Para que paso balas así yo allá Ni no soba, el único que soba es Lipe ¿Dónde está vos? No sé ¿Y eso qué con la manita hinchadita? Oiga, parate Bien peluda ¿Qué es la tuya? La Sofía ¿Por qué? ¿Por qué? Ah sí, se agarra bien todavía Y la abuelo, yo oro bien Yo estaba en el aprecio cuando fui a la urna y el caballo No entiendo por qué me estresaba La figa se me le paro a la otra ¿Gracias? Tapo, tapo, tapo No, no, no Ahora decí el poema que ahorita todo tiene No, no, no Qué bonito La rabia Ay, no, hombre, ya Qué bonito el puño Ay, se me salía la boca Es normal Es normal Es que en esta hora baja como la glándula Es que como en esta hora como que baja las moscas Te va al sol Controlate, mijo Controlate vos, patrón Bien, yo creo que sí me va a suerte o venado No, ahí está, te ves Vos no Bien, bien Vos no es mi hermanita, ahí no puedo pecar Bien, así me llega, hermanito Con vos no quiero pecar, Bessy Oye, pues Yo también quiero pecar Sí, así que ahí está bien, ahí está bien Ahí quedaste Vos no es mi hermanita, Bessy Soy tu hermanito, no puedes cambiar esos ojos No digas nada, tacho, garricas Si ven el, ven, no se hayan que hacer Me pueden besar, para mi amor que sí Sí ¿Se permite aquí? Vaya, escuche, escuche Eso, no Ay, espérame, espérame Mira, mi hermano, ahí está Está rico, también está frío Ya comenzaste a sudar, Bessy Sudando está Está sudando más en el gym Memo, ¿y qué estás haciendo? Yoga, ¿o qué? Para que no se vea ¿Qué, Memo? Está tirando La enterré La enterré Hay un huevo de esos mocos Las ampollas Esta parece avestruz Una huevita de hormigas Aquí cayó Una huevita de punche Que huele a tamales Hoy sí Hoy ya no te vas a amargar Ya nada No te vas a estresar Ni nada de eso Ay, Jenny Ay, para Jenny Para Jenny Va, Jenny Vamos, Jenny Va Mira, Lipe está de joven Venga, venga, rala Venga, venga, rala Lipe, venga, rala Lipe, vení para acá Lucha, Lipe Vení para acá Lipe Jajaja Ahí va, viejo Maldita de Felipe 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 Dejad que otro agarre Maldita de Felipe Ajajaja Enrique Olito el lado de De espaldas Ahí está el hombre Ahí está el hombre Veo Vamos, mamá Porque si no me vamos a A doler Agarrarle la mano Delgado es que pey quiere que le haga masaje dale jenny si quiere gritar grita a ver si esta puja grita necesita un besito de limpe para agarrar fuerza dice sugar que aquí se va a hacer venado limpe agárrela pues limpe agárrela pues limpe agárrela limpe agárrela limpe agárrela limpe agárrela limpe agárrela limpe agárrela en estas situaciones le vale yo lo aro a la quinta dale limpe eso es tuyo vaya limpe vaya limpe agárrela 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 lo que es suyo le quedo grande la yegua limpe dale limpe eso algo mucho para el Mucha llego para Lipe ¡Ey! 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 ¡Lipe! ¡Eso! ¡Voy va! Un besito Lipe en el cachete Un besito No la dobles, no dobles la rodilla Agarrala Agarrala